Porque seguimos con información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, retomar rápidamente que tenemos este potencial ciclón tropical ya ubicado en el centro del Golfo de México. Es posible que en las próximas horas este potencial ciclón tropical evolucione a una tormenta tropical ya denominada Alberto. Está provocando ya precipitaciones y de manera intensas en puntos del sur de la República Mexicana con rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora. Voy a mencionar que en las próximas horas ya la madrugada de este jueves evolucione a una tormenta tropical y siga dejando precipitaciones importantes en puntos del centro y sur del territorio nacional. Por eso es importante mantenernos al pendiente de la transformación y la trayectoria que pueda tomar este sistema, este sistema que está afectando precisamente a la República Mexicana ya como una tormenta tropical. Vamos a conocer precisamente el pronóstico extendido para parte del estado de Sinaloa, para parte del estado de Sonora. Mucha atención a la perla del Pacífico porque el día de mañana ya tenemos pronóstico de lluvia de ligeras a moderadas. Para el fin de semana solamente predominan condiciones de cielo mayormente nubladas con valores mínimos de 25, temperatura máxima de 32. En la capital sinaloense, en nuestro pequeño viaje, vamos a conocer también el pronóstico del tiempo. Tenemos también precipitaciones para el día de mañana. El día viernes una condición de cielo nublada y despejado para el día sábado con valores mínimos de 24 grados. El termómetro se eleva hasta alcanzar los 39. Nuestro viaje también por el norte del estado de Sinaloa por los Mochis. Condiciones de cielo aquí despejadas, solamente nubosidad para el día viernes con valores mínimos de 24. El termómetro se eleva hasta alcanzar los 40. En parte del estado de Sonora, nuestro viaje, condiciones de cielo aquí despejadas para el día de mañana. Hay pronóstico de lluvia para el día viernes con valores mínimos de 23, temperatura máxima de 42. Por último, en la capital del estado de Sonora, Hermosillo, nuestro viaje. Aquí todavía no tenemos presencia de lluvia, únicamente predominan condiciones de cielo mayormente nubladas para el fin de semana. Con valores mínimos de 28 grados, el termómetro se eleva hasta reportar los 45.